¿Qué es la economía de la economía? La verdad es un desafío muy importante y nosotros lo entendemos y lo acompañamos en esas metas fiscales que quiere lograr, porque en cada una de nuestras provincias también tuvimos que hacer lo mismo y en mi caso en particular, la verdad que fue un esfuerzo enorme poder lograr el superávit primario para poder sortear vencimientos muy importantes que tuvimos producto de un endeudamiento totalmente irresponsable del gobierno anterior. Pero nos hicimos cargo, nos hicimos cargo de eso e hicimos un planteo legítimo, planteo que derivó en la justicia, no para plantar bandera en una guerra contra el gobierno nacional o contra el presidente de la nación, sino porque estamos convencidos que es lo correcto, porque no podemos a esta altura discutir qué modelo de país queremos cuando vivimos en una Argentina federal. Debatamos todo lo que quieran, pero vivimos en una Argentina federal. Las provincias que hoy estamos reunidas acá representan el 50% de las divisas que se vienen dilapidando durante los últimos gobiernos nacionales. Y si hay algo que queremos todos los gobernadores que estamos acá es que la Argentina salga adelante y la Argentina necesita, además del equilibrio fiscal, una agenda de crecimiento. Por eso le vamos a proponer al gobierno nacional participar activamente de una agenda de desarrollo patagónica que nos permita generar más divisas, esas divisas que tanto necesita el gobierno nacional. que nos permita agregarle valor a nuestros recursos, que nos permita ser más competitivos, tener más densidad de empresas. Yo tengo más claro que nadie que la Argentina para salir adelante lo que necesita es trabajar. Nunca me hubiese imaginado en mi vida estar en una situación como esta, a poco más de 70 días de haber asumido, habiendo llegado a un límite, cuando en realidad se podría haber resuelto con sentido común. No se pudo, pero sepan que de este lado todos los gobernadores que estamos acá estamos para dialogar, para generar consensos, y además para generar laburo, para generar divisas, y para ayudar a que la Argentina salga adelante. Fíjense lo estéril que es una discusión de Estado Nacional contra los Estados Provinciales, cuando los 45 millones de argentinos elegimos democráticamente a nuestros representantes. Es ridículo. Lo que queremos, y creo que hablo por todas las provincias, es vivir en paz, poder gobernar nuestras provincias, sin crear falsas grietas imaginarias que no hacen más que perjudicar a la ciudadanía. ¡Hasta la próxima! ¡No! ¡No! ¡Gracias!